Como resultado de recorridos de seguridad y en dos distintos hechos, personal de la Policía Estatal recuperó dos vehículos del transporte público con reporte de robo en el municipio de Acapulco. En un primer evento, elementos del grupo táctico de reacción inmediata Centauro patrullaban calles de la colonia Las Parotas, donde ubicaron una unidad con el número económico 2784. El automóvil asegurado es marca Nissan tipo Zuru, modelo 2000 y con placas del estado de Guerrero, tras una revisión arrojó con reporte de robo en la base de datos. En otra acción, personal del mismo grupo especial de la Policía Estatal recuperaron un vehículo también del transporte público en la colonia Paraíso de dicho municipio. Se trata de un automóvil marca Nissan tipo Zuru, modelo 2009 y placas del estado de Guerrero, el cual arrojó en el sistema con reporte de robo. En ambos casos, la Policía Estatal puso a disposición ambas unidades ante las autoridades correspondientes. Centauro Patricio de la Policía Estatal RSRU. ¡Gracias por ver el video! Gracias.